y bien qué tal gente cómo están bienvenidos una noche más aquí en frey games espero que estén muy muy bien nos vamos a ir con amnesia a machine for pigs sale venga vamos a con ello quien se convierte en bestia se libera del dolor de ser humano doctor samuel johnson wow papá por favor papá no me mates hermoso ¡Papá! ¡Papá! ¡Amnesia! ¡I'm a chim for pigs! ¡Vamos! ¡Let's go! Ok, aquí hay una lámpara Un cuaderno No hay nada en la parte inferior Ok, aquí no se mueve Puedes lanzarlo Puedo girarlo No puedo romper ventanas Ok, como si en alguna amnesia pudiera, ¿no? Vamos a explorar de una manera más rápida Aquí hay una lámpara Perfecto Ok, hay una máscara de un puerco Iba a decir por porcos, pero no Ok Papá, a ver si nos encuentras Te cogí de la mano y vi el charco de sangre entre las piernas Has vivido lo suficiente para ver a Edwin Pero no hay noche Yo cuidaré de ellos, amor mío Te lo prometo Wow, esto está ¿Por qué encerrarías a tus hijos? O a quien sea En ese momento La monte de Freddy se fue un episodio de padre de familia Que sigue, que sigue, que sigue Me he portado muy mal Necesito una lección Y tú me la darás ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Si, todo eso Hagámoslo realidad Un cuadro Una bañera Ok, hay como un recuerdo Ok, ok, ok Por aquí, papá Tengo que encontrar un farol Y no veo gran cosa Y no veo gran cosa Viene un hombre malo Ah, mira, aquí está el farol ¡Ay, güey! ¡Ahí vi un niño! ¿Qué pedo? Ok ¿Quién sabe? Ya ves como ese ¿Pero no dijeron noticias o algo? Oigan Ah, caray Encontré el farol Pero Me suena muy diferente A todos los otros amnesia ¿Eh? Porque No encuentro otra cosa Los yesqueros Algo Estamos escondidos, papi Guau, qué pinche terror Ok No hay nada por acá No hay nada por acá Todo está limpio Aquí están las cunas De los pequeños Botellas Libros Un reloj Más botellas Creo que tenemos un pequeño problema de alcohol aquí, eh No digas mamadas Mary Wayne Esto está cerrado Papá Algunos cuadros No te importa si lo grabo, ¿verdad? Me resulta muy útil Ah, tienes una de esas Manitibillen maravillosas No, por supuesto que no, compañero La he diseñado yo, profesor Igual que todo lo que hay aquí Muy útil, ¿comprendes? Porque me ha enviado al ministerio, ¿verdad? Es tan preocupado Ok Ok ¿Ora? ¡La madre! ¿Qué se me cae eso de la chompa? Está cerrado 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 Abierto Ok Pero, ¿qué se abrió? Ah, ok Y una puerta secreta A ver Ponemos hacia abajo los dos Interruptores A ver si de pura casualidad lo abre No Ah, ok Si tenía que estar cerrada la de allá Ok Cerrada Puerta segunda cerrada Pero con un ligero temblor Ok Cerrada la puerta de todas maneras Esta es la única que va a estar abierta Ok, vamos Interesante Vamos Y obviamente ya no podemos regresar Porfa No te apagues Primera puerta cerrada Segunda puerta obviamente cerrada Tercera puerta Cerradísima No puedo hacer nada Papá, por aquí Ven Otro tembló Abrió esa puerta ¿Se vieron cuenta? Ahí están los pinches escuincles Ok Ahí están los escuincles Ok Hay que prender todas las luces que se puedan Esta sería la entrada principal ¿No? Puta y no puedo oír Ok No pasa nada Oiga Vamos ¿Qué? Ok Ok, aquí hay otro Mandus Mandus ¿Me conoces? ¿Quién eres? ¿De dónde están mis hijos? Atrapados Mandus Debajo de nosotros Muy abajo La máquina está mal Está agrietada Está inundada Las mamparas están bajadas Los niños encaulados Si me ayudas puedo ayudarte a liberarlos Mandus Restablece el poder Drena la inundación Y vuelve a arrancar esos motores ¿Dónde tengo que ir? ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Esta sería la sala de juego Acá sería el baño Y hay que ver si no hay Ja, 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 ja ¿Qué se habrá movido? Eh Válgame, Dios ¿Qué es eso? Eso Eso, eso Eso era sangre Fuck Y es sangre fresca Relativamente Porque si no estuviera negro O café Pues ya No hay nada más que hacer ¿Hola? Vámonos de aquí Vamos, vamos, vamos Ok, vamos a buscar Se abrió esto Las manos están ensangrentadas En carne viva Froto Y froto Perledor No desaparece ¿Cómo voy a acoger ahora a mis hijos Con estas manos? ¿Cómo les voy a dar un beso Con los mismos labios Que han dado estas órdenes? ¡Es un maldito asesino! Ok No hay nada de este lado Atrás del biombo tampoco hay nada ¡Hulala, señor Francis! Sí, cómo no Esta es una habitación Bastante interesante ¿Por qué ponen jaulas en las minches? Camas, como si Alguien se fue a meter Un perro Un oso Un lobo Algo infantil Como la de caperucita roja No sé Algo por el estilo Hay un diario Pero no lo puedo coger A ver Aquí Que se haya abierto algo Este cerdito Se va al mercado Lloraré Todo el camino a casa Este cerdito no se come nada Nada de nada Ok Y encontré La siguiente etapa Oh Ok Encontramos La abertura ¿Qué es esta? Ah, chinga ¿Y por qué no la había encontrado? Por wey Porque No, pero Acá han de abrir Acá han de abrir Acá han de abrir Acá han de abrir Ya viene papá Venga Es por aquí Ah, pinches escuinclas ¿Por qué se van? Lo que les decía O sea El juego Es muy lineal Solamente hay que disfrutar El juego No es como el otro Amnesia Que hay que Que están Con acertijos Un poquito más elaborados Aquí es avanzar 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 Y lo más que puedas Al final Las máscaras De los puertos Nos ayudan bastante Para saber más o menos Por dónde hay que ir Ah, sí me puedo hacer daño Wow Pero no he encontrado Ni laudano Ni otra cosa Entonces Bueno Eso es todo Ya nos mataron Ya nos junieron Ya morimos Vamos, vamos, vamos Ahí está el teléfono Me va a marcar Sí, ya fue Es así El temblor de la tierra Que están notando Es por nuestro intento De eliminar las aguas De la inundación Traición Mandus Nos la ha jugado Tus hijos están atrapados Por culpa de esto Y debes encontrarnos Antes de que sea demasiado tarde ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo encontrarlos? Siempre más profundo Mandus Por la sala de pistones Por los túneles Después se encuentra A la cloaca Y retira el agua putrefacta Yo te ayudaré Yo te ayudaré en lo que pueda Pero debes darte prisa amigo No sé Como que siento Que sí nos quiere ayudar Pero solo lo necesario La otra voz Como que nos está No sé Llevando a un lugar Muy, muy raro Ah Pensé que me iba a dar un toque Ah Ok ¿Ya vieron? Chale Si estuvo muy predecible eso Porque desde allá afuera Había un fusible Está bueno pues Oh Semblor Pies y ojos vendados Pequeños Huesos En el huerto He llevado En este mundo Sobre mis espaldas Con las piernas Entrelazadas En mi cuerpo Maldita alma miserable No he creado Nada de Más de Más que nada Mát Ya cabron Hable bien No he creado Más que máquinas No manches No te muevas Por el amor de Dios No te muevas Que no entren los ojos Voy a enjuagártelo Ya está Todo irá bien Solo necesitas Tumbarte un rato En ocho Mira a tu hermano Cuántas veces He dicho Que no juzguéis En las bodegas Juzguéis Te dije Que vendría Extraordinario Algo extraordinario Y tú lo construiste todo Vaya por Dios Amigo Has estado Muy ocupado Es increíble Como la tragedia Hace que La mente Se centre Que otra cosa Podría hacer Déjame dominar La pena Y hundirme En la desesperanza Para eso Podría haberme Limitado a morir En la selva Y entre todos Esos templos muertos Ok Vamos a abrir esto Ahí está Podría También Vamos Déjame pasar Gracias Que amables Lo seguimos Vamos Siguiente parte Del capítulo Ah mira Vamos a prender Esta luz La luz La luz Y Adelante Tengo visiones De compartir contigo Pero necesito Que me suelte La mandíbula Y que me quites La corteza De los ojos Cámen mandos Que mis pensamientos Y mis palabras Puedan embellecerse No hay mucho Acá Ok Si funcionó Hola hola Tranquila Tranquila No me voy Y yo Huyendo Pero lo dejé Ay que bueno Ya Dale 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 Vamos Vamos Porque yo me fui y dije No, pendejo Ahí está Vámonos Ahora sí, córrele, güey Gira la palanca, Krong Ven, a la otra Ok Y entramos directamente Papá Papá, por aquí Ven, saldó el cascarón Sí, cariño, claro que podemos Ah, ¿se acuerdan de esto? Esto lo vimos en Amnesia Revere El de Dark Resent No me acuerdo en qué Amnesia lo vimos Pero este lo vimos en el Amnesia No, en el de Amnesia de Dark De Dark En el de Dark Resent En el de... ya los combiné En el de Dark Resent Ese lo vimos ahí ¿Es correcto? Ah, mira, aquí está Vámonos A los monsoleos Limpio Limpio Ok, aquí hay una puerta Pero no hay una nota Nope Ay, acá puedo subir Vamos a ver Pues para dónde es más fácil, ¿no? De moverse Puta madre Subir, subir Oh Perfecto Orale Chido, carnal A ver Chido, su madre No hay nada No hay nada Una biblia Aquí no hay alcohol Qué raro Bueno, aquí no hay ni una gota de alcohol Qué rarísimo Ah, chido, su madre Profesor La fe Te nubla la visión En una etud de hierro Que te impide comprender el futuro Necesitamos una nueva deidad Una de vapor y rueda De magnetismo y progreso El viejo dios No es más que un pobre gorrino Que escupe viseras Contra la humanidad Bueno Eso dice él Vamos a creerle Se daba lo mismo Si entrábamos de un lado O del otro Y aquí Da lo mismo Si entramos de aquí Pa' acá De allá Pa' acá ¿Ya viste? Otro más Otro más No A ver acá ¿Habrá algo? Ah, pues aquí está Ay, qué güey Acá estaba Ya te encontré Buenas, buenas Ya los encontré, muchachos Vamos a abrir ese artefacto Artilugio Esto va aquí, supongo Limón Ahora, este Vamos pa' el otro lado Y dime que se abre la puerta de acá No, ok Si no se abre esas puertas Se abrió A esto Y esto Ya le podemos dar fuego Y esto al darle fuego Ah, mira Se mueve el cuerpo Oh, oh Ok Esto está bien satánico, banda Te calma Te calma, te he exagerado Ya estoy Hola Ay, pendejo ¿Qué onda, amor? ¿Cómo estás? Bival tomb Bival tomb Sirsat 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 ¿Qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas noches Ay, estaba bien entrado En el fuego Y me espanté horriblemente ¿Cómo te fue? ¿Ya llegaste a la casa? Ah, su Benchema Vivo jugando juegos de terror Y activando esa Voz de marciana Solo a mí se me ocurre Silencio No asusten Ni molesten Las adquisiciones Buenas noches Hola ¿Cómo estás, amor? Escucha, papá Si te pones el huevo en la oreja Se oye el mal Si voy llegando Ah, muy bien Me da gusto Vale, a mi Dios Ya empezó A no funcionar Esta porquería Interior Ok Ahorita vamos pa' allá Vamos a lutear rápido A ver si hay algo No veo nada, ¿eh? Aquí Vamos a bajar Se me fue la vida Se acabó todo Yo también Está aquí al lado Sí me agarró Qué pido Correle, güey No mames, salve Seguimos 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 de frente De frente, de frente Jálale, jálale Órale, chinga a su madre Órale Ok Aquí que hay Nada No puedo abrir Esto Tampoco puedo abrir Ok Uy Otra vez Pero no En esta ocasión no Porque ni siquiera está lleno La El líquido Que vamos a ocupar La ventana está cerrada Y salimos nuevamente acá Ok Agua en los zapatos Siempre Agua y chispas en las brasas de las ruedas Demasiados huesos Hay demasiados huesos No puedo entrar por esa ventana Matus Sé yo Procesador De carne Procesamiento y fábrica de carne No veo algo Importante por aquí Si soy honesto No veo ni una nota No veo Gran cosa Si no Nada Wow Pues vámonos Espérate De aquí De aquí entramos Si no Y por acá vamos Man's Company Procesamiento de carne Hay en 1800 Fábrica de procesamiento de carne En 1828 Venga Ok Yo creo que Uno Dos Tres Cuatro Falta un chorro De niveles Estos hombres Profesor Estos supuestos hombres con visión Arrastraban a las masas Hacia una rueda Y después Las hacían girar Hacia rompérselos Todo por uno En ansias de beneficio Estos idiotas que le sirven de lacayos Estos sacerdotes Estos oficiales Este gobierno Nos convertirán a todos en puercos Pero cuál es la solución querido amigo Cómo romper el ciclo No puedes retirarles A estos desgraciados La progresa de un mundo mejor En los hallazgos En los afanatos Seguro que el cielo Es el único consuelo que les queda Ok O sea Hay que funarlos No tenéis que esperar Podemos traerlos al paraíso ahora Podemos acelerar la pasión Contar con un pequeño sacrificio Podemos contener El apocalipsis Uy Estos güeyes ¿Qué quieren asesinar? Con un pequeño sacrificio Podemos liberar nuestros grilletes Y llevarlos ahora mismo Hasta el paraíso Oilo Oilo Están mal muchachos No sé quién les hizo tanto daño Pero están mal Están mal El puerco Ahí ve el puerco Si lo vieron No hay mucho que hacer acá No hay nada que hacer acá Amor ¿Qué pasó en mi vida? Vamos hacia abajo O hacia arriba A ver Vamos hacia arriba Ay pero que p... No No Aquí no había estado Voy a decir Pero que pendejo Se acabó de salir de aquí Pero no No es Aquí no estaba Ay otra vez Venga Escúchame Mandus Mi seguridad Se ha visto comprometida Nuestros encuentros Deben ser breves Y esporádicos Cuidado con los miserables Que viven en este recinto El camino que buscas Está debajo de los pistones Cuando conozcas El celboteador Lo comprenderás todo Pues es el puerco ¿No? Ya lo conocí O sea Si es el puerco Ya lo conocí Ok Está medio psycho acá ¿Qué pasamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Chiquita? ¿Preciosa? Ok No puedo salir para allá Por obvias razones Por lo tanto Vamos a bajar ¡Hora! ¡Tú baja! ¡Qué miedo! Ok Aquí Hay que meter esto Aquí Y hay que cerrar Feliz 14 Feliz 14 También mi vida Venga su madre Ya cerré esto Santa cachuchilla Lo cerré ¿Y ahora? Sala de control de pistones Perfecto A ver Vamos a cerrar esto Porque no quiero que el puerco Me venga otra vez a molestinar Este es el 1 Y este es el 2 Ok Autorregulada Wow Cuatro Esta es la 6 ¿Qué pasó en mi vida? Con el cirugú 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 Con el cirugú 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 Ajá Aquí no puedo Ok A ver Métele Métele Otros trozos Ahí de carbón Écolecoa Ya está El 3 Ya quedó El 1 Y el 2 Ya están Falta el 4 El 4 Ya está ascendido El 5 Y el 6 Vamos por ellos ¿Qué pasó mi amor? ¿Todo bien? Yo aquí Echándole ganas Al jueguito No Todavía falta Ah chinga Pero ya no veo Ya no veo Más Este producto Que podamos Utilizar Yo creo que Lo estoy regando Debe de haber Acá De este lado Sí Perfecto Ya ven Y con esta corretiza Que nos acabamos De llevar Ahí nos vemos Chavos Cuídense mucho Pórtense bien Cerrán No Es el puerco P gekommen Torro Hááá Hááááá Hááááááá § Ú Ok, el porky no se mueve de ahí Así es que chicos Aquí nos vemos antes de que nos mate el cerdo ¡Gracias! ¡Gracias! Espere, espere, espere Esta última nota chicos Aquí lo dejamos Muchas gracias por haber venido a este pequeño stream Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Que aparecerán por este lado Cuídense y nos vemos mañana En un próximo directo Recuerden de lunes a domingo Después de las 9 de la noche solo en Twitch Un abrazo, cuídense, bonita noche Bye y feliz 14 de febrero Nos vemos, cuídense ¡Hasta pronto!